de la campaña. Estoy muy contentos, este martes va a quedar en la historia, grabado en mi corazón, porque mucha gente vino a pesar de que estamos en vacaciones en Semana Santa, vino la gente, acudió al llamado y a estar presentes en el registro que hoy estamos realizando de movimiento laborista. Y sin duda, ¿estas propuestas nuevas refrescan el ambiente político en el Estado? Claro que sí, Iván, dentro de nuestras propuestas van a estar muy nutridas y sobre todo dándoles un realce a lo que han venido dejando nuestros padres y nosotros de seguir dejando ese legado que bastante, bastante les va a venir a beneficiar a todos los comundueños. Ahí está amigos, Araceli Mexicaña ha presentado su solicitud de registro como candidata a la presidencia municipal de Comundú y aquí está la gente laborista del Estado de Baja California Sur.